Hola, mira y aprende, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal la amenaza de Alilbrahim Ceyhan contra Sla dejó su huella en la agenda. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Con un incidente que recientemente golpeó como una bomba la agenda de las redes sociales, la relación entre el famoso actor Alilbrahim Ceyhan y su novia Sla Turcolu volvió a ser tema de discusión con un giro sorprendente. Alilbrahim Ceyhan, uno de los nombres populares de Turquía, saltó a la palestra con su mensaje que contiene una sorprendente amenaza hacia Sla Turcolu, con su publicación en su cuenta de redes sociales. La actitud de Alilbrahim Ceyhan, que atrajo la atención de grandes masas con su actuación y su vida privada, hacia su novia Sla Turcolu causó un gran impacto en el mundo de las revistas. El mensaje de Ceyhan, que contiene expresiones asertivas y duras hacia Turcolu, se difundió rápidamente en las redes sociales, atrayendo la atención y provocando la reacción de muchas personas. En el mensaje compartido en la plataforma de redes sociales, Alilbrahim Ceyhan le dijo lo siguiente a Sla Turcolu, cuando llamo a Sla Turcolu, si no vuelves a actuar conmigo en un proyecto, dejaré de actuar. Sla, tú y soy un muy buen equipo, no dejéis pasar esta oportunidad. El mensaje asertivo y duro de Ceyhan inició un gran debate entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos usuarios argumentaban que tal amenaza de Ceyhan hacia Sla Turcolu era incompatible con el profesionalismo y que las relaciones no debían mezclarse con la vida empresarial, otros comenzaron a especular con curiosidad sobre las razones detrás de este mensaje. La relación entre Alilbrahim Ceyhan y Sla Turcolu ha estado en la agenda de los medios anteriormente, y la noticia de que la pareja está junta ha aparecido a menudo en la prensa sensacionalista. Es muy normal que el dúo quiera volver a actuar en un proyecto con su gran amor y novia de Alilbrahim Ceyhan, Sla Turcolu. La serie de televisión que protagonizaron juntos, Emanet, se ganó el corazón de millones. Mientras ambas partes guardan silencio tras este incidente, el mundo de las revistas y los usuarios de las redes sociales siguen investigando con curiosidad los motivos de la actitud de Alilbrahim Ceyhan. En particular, el reflejo de las relaciones en la vida empresarial y el peligro de una carrera actoral con tal amenaza profundiza las discusiones y tiene un amplio impacto público. Se espera con impaciencia cómo se desarrollará este evento en los próximos días y el futuro de la relación. He llegado al final de mi noticia. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.